un atán gana y por poquito vale que no soy yo hasta acá matraca wow dime los comitos estoy llegando del aeropuerto cuando de momento se me da una información de una leyenda de la lucha libre de un estudioso de la lucha libre de prácticamente lo que podemos hablar y decir es de un mic folie que es una leyenda economic folie habla usted tiene que usted tiene que escucharlo porque hay que escucharlo porque es un hombre que no se dedica a estar hablando por hablar es una experiencia vivida su cuerpo lo narra su cuerpo lo habla su cuerpo te dice las lesiones en la clásica lucha contra el under take her la caída sobre nuestra mesa este es un hombre que su cuerpo se destrozó por la pasión al ring y que aún antes de comenzar se tiró del techo de su casa sobre un colchón creo que si hay alguien que pueda hablar es mic folie yo he hecho comentarios aquí pero lo que lo que me gusta a mí de esto es cuando es una súper estrella una leyenda la que te habla porque entonces lo que hugo te dice tiene ahora una base de que se puede sostener y me pone dice doble doble y tenemos un problema doble doble we have a problem dice mick folie y mick folie dice we have a problem por el asunto de que no solamente por lo de aw que dice que está desarrollando mejores historias sino porque los talentos jóvenes y los talentos se sienten más seguros con aw que en este momento no confían los talentos en poner su destino sus su futuro en manos de doble y porque aunque dijo mick folie en un momento dado dijo mick folie ustedes dijo doble o doble web ustedes dijo ww ustedes hicieron un gran trabajo conmigo se puede entender lo de las tres caras de mick folie lo de tulop lo de cactus jack lo de man kind y lo admitió dijo man kind dijo cactus jack dijo tulop conmigo ustedes hicieron un gran gran trabajo eso fue entonces dijo mick folie pero no es ahora y de momento señaló una conversación que yo tuve con ustedes y se trata y se trata de un amigo mío de carrion cross y dice como los talentos jóvenes van a confiar si de momento un hombre que tiene todo para triunfar como carrion cross lo debutan como si fuera un chiste se recuerda cuando hicieron lo de la lo del equipo nuevo no que era para mercadear para mercadear oye una empresa que tiene millones y millones tú crees que necesitan hacer quedar en ridículo a un luchador o una luchadora para hacer dinero como lo de mercancía tú lo puedes vender como sea mick folie hable dice doble we have a problem porque dice y doble está haciendo un trabajo grande y es que de momento la gente se está dando cuenta como las historias allá tienen sentido como le dedican mucho cariño mucho trabajo una cuestión de ética que de momento dice doble y no lo está haciendo y dice dice mick folie doble we have a problem en lo del vídeo corto que él señala nos habla de lo que él está viendo que está sucediendo y es como una advertencia que le da a doble y no es que es esto es el peligro de la empresa doble y sino que cuando un veterano una leyenda como mick folie que es pro lucha libre y pro doble doble y de momento te dice mick folie doble doble we have a problem y te cita como nombre sacario cross y dice como ustedes creen que talentos jóvenes se van a sentir seguros de poner su destino en las manos de doble doble y yo se los dije la otra noche cuando pasó el evento que tanta gente estuvo con nosotros en lucha libre online que yo le dije si algo pasó esta noche con lo de cn punk y con lo de daniel bryan y hablamos de esto lo otro hablamos de polvo white luchando la misma noche se le dio la gente un pay-per-view tan bueno que pone la presión a que doble y vuelva a darle la gente ese espectáculo que la convirtió en la número uno del mundo y sigue siendo la número uno pero cuando mick folie te dice doble doble we have a problem hay que escucharlo hay que escucharlo porque viene de un hombre que se sentaba el igual que triple h a ver luchas a contemplar la historia y son gente que lo han pagado en el ring que sus cicatrices sus lesiones te hablan creo que mick folie no está hablando aquí porque alguien lo desprecia o porque está un poquito no sé cómo celoso de esto o lo otro no el que conoce a mick folie sabe que mick folie no es así mick folie es honesto dice en inglés he shoots from the hip te dispara directo al corazón y esas palabras que sirvan de un warning de advertencia oye hay que comenzar doble doble y yo se los dije yo insisto yo creo todavía que vince mick folie puede regresar el barco pero él tiene que escuchar a gente como mick folie en este momento y decir ok esto está más difícil de lo que yo pensaba tenemos que reevaluar cómo se está creando las historias que estamos haciendo mal con la superestrella y porque hoy hablé con mis socios javier gonzález teníamos estábamos hablando de ciertas cosas que no quiero tocar todo el tema ahora se trataba de 100 punk y algo de la lucha que hizo con allen pero lo importante de esa conversación es que hablando con javier tocamos el punto de que no es que doble y doble y no tenga el talento y mencionó javier gonzález es una lástima que mis socios pues él hace las cosas detrás de bambalinas como quien dice es buenísimo en lo que él hace pero no le gusta estar al frente yo yo quisiera tener una conversación con él porque tengo un tema que quiero que lo toque conmigo pero lo que me dijo javier y tiene sentido es tiene las fichas correctas doble y doble y es que no la está usando bien las tienen los lugares incorrectos y creo que lo que mick folie dijo ahora es exactamente eso como una estrella se va a sentir cómoda o segura de que va a ser lo correcto doble y con ellos se recuerdan que hoy hice un artículo hoy escribí un artículo creo que estaba si estaba volando para acá para para nueva y lo escribí mientras volaba y yo dije sobre que después de lo que ocurrió en el evento se hace más factible que una luchadora como charlotte decida irse porque lo dije por lo mismo que dijo mick folie no hay una seguridad no hay una pasión en este momento en dolidoli en crear esas historias o ese tipo de empuje push correcto con sus fichas y alguien como charlotte ya está hecha puede decir oye espérate si mi papi rick está fuera de doble y mi novia andrade está con e y doble y nosotros podemos formar lo que yo te dije los ingobernables por citar un caso nada más cuál es el riesgo ella tiene dinero ya tiene fama su novio tiene un buen contrato con e y doble además que con esa alianza puede luchar con triple a puede luchar en muchos otros sitios lo que te estoy hablando en este momento es que lo que lo que dijo mick folie es un warning una advertencia de corazón wwe we have a problem lo dijo mick folie algunos de los comentarios por aquí un poquito más a la sombra lo de alistair están hablando por aquí lenin está hablando también alex rodríguez y sus saludos bendiciones algo que dijo o alguien más dijo por aquí fabián lancheros está reconstruyendo o terminando de destruir dice por ahí oye no 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 perdóname perdóname yo yo no creo que que usted debe ni siquiera mencionar la palabra acabando de destruir porque doble y te guste o no te guste usted tiene que admitir que estamos hablando de la empresa que puso la lucha en el mapa que hicieron la lucha que a ti te guste quizás quieras más lucha pero el espectáculo de la lucha está ahí gente como yo más de 17 años vivimos súper bien trabajando con vez nunca nos falló nunca rebotó un cheque nunca tuve problemas con ellos estuve lo creativo estuve en la narración en producción así que no le tires y yo lo digo y lo respeto de nuevo me fue le dijo lo correcto dijo w we have a problem y hay que corregirlo pero no apuestes en contra de doble y de vence emanuel dice saludos juguito desde monterrey méxico christian está por ahí roman reigns tú ves cuando tú comienzas a insultar a un luchador si tú me dices que no te gusta roman reigns tienes derecho pero si tú te llamas un fanático de la lucha libre y comienzas a poner esas palabras para descubrir a un luchador demuestra tu falta de crecimiento alex ramos está con nosotros yo este que dicen lo que hacen con jeff hardy lamentable también tienen toda la razón en este momento yo creo que el vídeo de mi police y no lo había visto vince mcmahon ahora como salió en lucha libre y ustedes saben que ya no es secreto ya no pueden ignorarnos porque porque somos de las primeras cuatro páginas en el mundo en este mes lo dije temprano tuvimos un alcance de más de 30 millones y soy de los pocos que respaldo a roman reigns soy de los pocos que me atrevo a decir aquí lo que dije de cn punk y yo lo dije cn punk va a regresar y se rieron de mí esto que el otro ahora yo te digo me atrevo a decirte porque cuando todo está bien todo el mundo es un experto por eso es que yo te digo otros te hablan de lucha yo hago lucha tengo las cicatrices para probarlo lesiones en el cuello este ojo de una silla un silletazo casi lo dejaron colgando o sea yo sé lo que es este luchado en andamio corrin de fuego con el ring rodeado de alambres de púas es lo que es tener un alambre prometido en la lengua sé lo que tener tanto dolor que no te acuerdas ni de tu nombre es la pasión de la lucha y yo me atrevo a decir aquí cuando las cosas parecen que están mal para doble y no le apuestes en contra a vince mcmahon thank you make gracias a mí por esas palabras creo que son muy buenas no son de venganza no son tirándole a nadie es es un análisis correcto de una leyenda de una leyenda llamada mick foley wwe we have a problem wwe we bless you and we wish you the best the wrestling needs wwe to be the leader yes wwe necesita que esté bien hay tanta gente mi hermano carlos marcelo tengo productores tengo creativos tengo tanta gente luchadores luchadoras algunos que reciben han tenido un bebé y las hipotecas de sus casas de sus mansiones pero tienen tanto dinero oye se han esforzado por ganar y entonces de momento dónde va a estar su futuro hay uno que están haciendo planes ahora mismo uno que están construyendo casa no te puedo decir nombres y de momento se ve todo esto así doli doli y cara que le white doli tiene que tener esto correctamente así que hablando en la tarde recién llegando recién llegando estoy llegando aquí a casita y hablé contigo en cualquier momento la noticia déjanos tú tus comentarios créeme que esto lo se lo dan a vez no somos un algo pequeño somos latinos pero lo que yo te dije lo hemos cumplido con nuestro equipo que los latinos podemos hacer cosas grandes y lo hemos hecho con lucha libre online de las cuatro más grandes del mundo brutal 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 nunca te minimices échale ganas y aunque te salgan las cosas mal y aunque te den con todo levántate a pelear si yo lo hice tú lo puedes hacer que dios te bendiga donde tú camines que el éxito camine contigo a tangana